En Salud, presentado por Center Wall Senior Primary Care, descubre la atención médica primaria centrada en ti. Cuatro cachorros que fueron abandonados en un balde o cubeta en una calle de Las Vegas bajo el tremendo calor están recibiendo atención médica. The Animal Foundation rescató a estos perritos que solo tienen cuatro meses de edad y presentaban heridas y estaban sangrando con llagas abiertas, pérdida de cabello y sarna severa, además de afección de la piel causada por ácaros. Dicen que se mejorarán en semanas. Aramis, Constance, Athos y Milady necesitan hogares temporales y si estás interesado, comunícate con The Animal Foundation.